Música Dirigidas por el característico sonido de las chirimias y tambores, que desde tiempos remotos acompañan las calendas, las delegaciones participantes en el primer lunes de Cerro, realizaron el recorrido del primer despile de delegaciones 2024, partiendo de la icónica fuente de las ocho regiones en la capital oaxaqueña. Al son de la banda de música del Estado, las 28 delegaciones asistentes fueron acompañadas por el gobernador Salomón Jara Cruz, la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Interior de la Familia DIF, Irma Bolaños Quijano, y la representante de las Diosas Centreos 2024, Juana Hernández López. Entre marmotas y pirotecnia, el Comité Intersecretarial, integrado por las Secretarías de Turismo, Cultura y Artes, Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como de Desarrollo Económico, siguieron el recorrido de las delegaciones. Música Agencia Informativa de México Música 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 Música